Música Me llamo Rebeca Vítrus, estoy casada. Vivo actualmente en Baiduguri, pero soy de Gusao. Tengo dos hijos también. Nosotros sufrimos mucho por el Señor Jesús. La situación general en Nigeria es que estamos muy perseguidos allí. En mi opinión, lo que estamos viviendo es una auténtica persecución, una guerra contra los cristianos. Bueno, siempre he tenido fe y mi familia era una familia de fe católica. Cuando yo estuve secuestrada, jamás dejé de rezar. Una de las cosas que nos hacían los de Boko Haram, los musulmanes, era que como nos habían secuestrado y nos tenían bajo su poder, nos forzaban a hacernos musulmanes, rezar como un musulmán y hacer todo como un musulmán. Pero cuando se ponían a mi alrededor con fusiles para asegurarse de que estaba rezando como los musulmanes, como yo no sabía más que una palabra o dos en árabe, solo decía Allah o Abbar, que es algo que ellos dicen en su oración. E interiormente, mientras me inclinaba para tocar el suelo con la frente, yo decía, Señor Jesús, me están forzando a que haga esto. No lo hago por mi propia voluntad. Estoy en tus manos y creo que me salvarás de esta gente. Hacía esto para hacerles creer que hacía lo que ellos querían porque si no me mataban. Rezaba en árabe a Allah, pero por dentro rezaba como cristiana. Me obligaban a ser musulmana porque para ellos eso era hacer la obra de Dios en nosotras. Yo les dije, vosotros matáis a las personas, yo os veo, las troceáis, cortáis sus piernas, abusáis de ellas, las empujáis, tomáis a sus mujeres, las violáis. Yo no estoy dispuesta a hacer la obra de Dios si esas cosas son la obra de Dios. Y para que aprendiese la lección, cogieron a mi hijo, a mi niño pequeño y lo mataron tirándolo al agua. Siempre he tenido la seguridad aún en medio de todas esas situaciones difíciles de que Dios estaba conmigo. Yo siempre estaba aislada, no me tenían con las otras mujeres, siempre estaba aparte. Y venían con fusiles para amenazarme y tenía miedo. Pero cuando me daba cuenta de que no estaban allí, yo siempre sacaba un rato para rezar el rosario, porque me lo sabía de memoria y como no lo tenía allí, usaba mis manos para rezarlo. El día antes de irme a donde vivo ahora, cuando llegué del cautiverio, el padre inocente que me ha ayudado y me está ayudando tanto, me regaló este rosario y desde entonces no lo he vuelto a soltar. Que todos se agarren a la fe muy firmemente. Todo el mundo debería rezar, porque cuando abandonamos nuestra fe y nuestra religión, si nos ocurre alguna cosa en nuestra vida que nos crea confusión dentro de nosotros, no vamos a saber enfrentarnos a ello, ni sabremos qué hacer. Y si no fuera por mi fe y porque creo realmente firmemente en Dios, no hubiera sido capaz de poder escaparme y de tener la iniciativa de buscar y luchar por mi vida.